La presa más alta del país, 125 metros de altura, casi 125 metros de altura de hormigón. Estamos trabajando justamente para salir adelante, para reactivar la economía y ser el corazón energético de Bolivia. El proyecto hidroeléctrico Ibirizu cuenta con la planta chancadora más grande del país, tiene una producción total de 800 toneladas por hora de agregado, que es el corazón del abastecimiento para todos los grupos del proyecto, tanto el grupo 1, que tiene como su principal obra la presa Sehuencas, el grupo 2, el residuo de los túneles y también el grupo 3, la presa de máquinas, cada una con una capacidad de 250 metros cúbicos de producción por hora, haciendo un total de 500 metros cúbicos por hora de abastecimiento de hormigón compactado para la construcción de la presa Sehuencas. Tenemos la última tecnología en este momento porque la planta de hormigón compactado cuenta con un turbomezclador gigantesco, mucho más grande de lo normal. Tenemos también un sistema Rotec que es utilizado mundialmente para el colocado del hormigón compactado y es el sistema más óptimo para garantizar la calidad y las características que necesitamos para la construcción de la presa. Hoy nos hemos constatado que es un proyecto bastante grande, bastante impresionante, por supuesto, las obras que hacen tanto en la construcción de la presa, la perforación de los túneles y la instalación de las casas de máquinas, que son los dos sitios que van a generar energía eléctrica. Una vez concluido este proyecto, va a insertar a la energía boliviana 290 megavatios, que es un proyecto bastante interesante. Hoy, quiero gritar por los dos, alza a mi joven y cantar, en nombre de esta amistad, querido amigo. Hoy, quiero volverte a decir, conmigo puedes contar, por toda la eternidad, querido amigo. Quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal, por nuestra amistad. Quiero pedirte perdón, si alguna vez te fallé, si alguna vez te hice mal, por nuestra amistad. Cuando una amistad es sincera, dura una vida. Si tú no la sabes valorar, fácil se olvida. Cuando una amistad es sincera, dura una vida. Si tú no la sabes valorar, fácil se olvida. ¡Feliz día de la amistad! ¡Que la pases muy bien y un abrazo muy fuerte!